Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andale Lili, ponte ahí al lado mío, andale. Perfecto. De lejos, de lejos eh. Sí lo puedo, sí lo sumoné. ¿Sí puedes sumoniarlo? Sí güey, ¿no lo ves? Perfecto. No más que no lo dejan pasar al pobre. No tengo maná para sumoniarlo güey. Lo he hecho para todos, ¿verdad? Sí. Tú también debes estar igual Lili. Sí. ¿Y tú también? Ya lo trapeamos. Bien, ¿a quién le dio? Wow. ¿A quién? Ábrelo. No te veis. Ábrelo, ábrelo. Cárgalo. Ábrelo y ahí se lo avienta. Ah, ¿te lo aviento? Sí, si quieres. Ah. ¿Qué más? Diciendo, ¿te salió algo a ti? No. Eso que les puse. Ahí está. Sí, bueno, ¿tome salió a mí? Ya, ya lo cargué, vénganse para acá. Vamos para acá. Yo no pude sacar nada, ¿eh? Sí, tranquilo. Sí, te avise. Te dice cuando... ¿Dudie this habit noticé? Te dice. Sí, cuando te... ¿Cuánto tiempo sale? En tres minutos, güey. Sale en dos minutos, tres. Pues no está tan perro. A menos que se me voltee a mí. No, güey. A mí me dronó la mitad de mi mana, güey. Lili. No me quedo hasta acá. Tendré tres mil, güey, de mana, güey, también. O sea, cuatro mil, güey. Lili, hay que ponerlo donde siempre. Donde murió ahorita ese. Ah, me cubren esos gigantes. Para que lo matemos más rápido. No digo que a mí me cubren. Párenos aquí enfrente de mí. Aparte, no se bloquea el spawn, güey. Eso es muy bueno, güey. Ajá. Ay, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda. Nada más que ya no sé dónde se sumonea, güey. ¿Qué? Bosque, quédate conmigo. Ajá. Sí, deshacado, güey. No. Ese chal no sirve. No se vayan a salir del teleport, porque si no ya no entran. Si el chal original me deja. Imagínate, Lili. ¿Yo qué? ¿Me vas a dejar tan bien? Porque no te vas a acordar que eres Kina. Nada que ver. Ormet Maze. No puedo grabar. ¿Quién sabe por qué? Ya me entiendo. Me dice que no hay nada que grabar. Por feo. Ajá. Mira algo de experiencia, Vente. Sí. Sí. No te lo echaba. Pero chico. Es que aquí suena. ¿Está muy grande la zona, Vente? ¿Eh? ¿Está muy grande la zona? No, es una cuevita. Pero no sé dónde sale. Y el video sale acá arriba. Oh, no sé. ¿Ya tardó? ¿Dónde está ahí? Ya tardó. Tres minutos. ¿Dos? Tres minutos. No. Tres minutos. Con las pinches subones, güey. Cae de volada, güey. Sí, güey. Ya es muy fácil. Tengo lags de mil. No, mames. Ahí va, ya va a salir Ya va a salir, ya va a salir Nos llevan para atrás Tiene manera de salirse Ya se cerró Cuidado Lili, curate Se cerró un pendejo Con su mano se cae de volada A mí no me dio nada A mí tampoco No, a mí tampoco ¿Lili? Depo Crea Depo Crea? Sí Muy bien ¿Y eso qué es? ¿La abriste? ¿Ya la abriste? Ah, dice... ¿Ya la abriste? ¿Ya la agarraste? Son las necks Ajá Son las necks que te drenan Que te protegen del drenado de faná, güey El 15% Me digo que es muy aleatorio Es que yo como no le pego, pues no No, 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 pues está bien, güey O sea, el chiste es que te acerques a pegarle El chiste es que saquemos ítems Ok ¿Todos? Ellos los hacen para que ataquemos 6 minutos adentro, güey Pues los puedes hacer si eres muy bueno ¿Cuánto tiempo lleva tu criatura, güey? 6 minutos, güey Entonces, sí, son los ¿Los minutos tienes? 15 ¿Los 10, no? 15 ¿Los 10, no? Sí, sabe más de 10 Entonces, solamente lo podemos matar máximo 5 veces, yo creo, ¿no? 2, güey Eso Los 20 minutos, sale cada 3 y lo matamos en 1 minuto Pues por 4, 12 y los 8 minutos que lo matemos ¿Cuánto estás pensando en matarlos? ¿Cuatro veces? 5 tal vez O sea, un promedio 4 o 5 Llegamos 8 minutos, aquí adentro 7 7 minutos apenas ¿Le pusiste la moneda? Sí, ahorita voy a marcar donde sale Ya nada más para instalarlo Ahí está en Londres, no tanto maná, güey No, es que el primero sí te acercaste ¿Te acercaste más? Para pegarle, pues En este que es un cobarde Creo que lo pueden saber acá Ah, no, bueno, quién sabe En todos los mundos se encerró solito, güey Y así hay que matar a los 3, güey En los 6 días que tenemos, güey O sea, conmigo es que viene el diario, ¿no? Viste, güey ¿Ya viste, Billy? Tienes que hacer esta quest en pasando estos 6 días Es que yo hago quest, pero yo no las hago como ustedes en grupo Yo las voy haciendo sola Y en esta me quedé en las escaleras Las primeras que se bajan Unas escaleras grandes, luego ya no puedo subir Ahí no quedan Es el pasaje secreto Güey, es el ultamo, amigos, y... Aquí el ultamo, güey, nada más tú, el cáter no te escucha, güey Yo también traigo el ultamo Llevamos 9 minutos Chagos Tal vez solo sale 4 Ahí va a salir ¿Listo? Ahí va a salir, ahí va a salir Llegaste de ahí ¿Sí? Uh ya, cayó nada no dice nada nada a mi me da UNAS o CREA muy bien ¿NAS o CREA? ¿Se puede crear? se puede crear juj CREA de velte déjame... me voy a marcar donde sale está bien fácil wey con los voces esta bien fácil wey pero ya cuanto tiempo le falta wey 5 minutos a nuestros voces y luego van a quedar 5 minutos solos wey ¡Cuatro minutos, güey! A mí me quedan cuatro minutos ¡Vuelte! Cinco minutos estoy seguido ¡Vuelte! ¡Ew! ¿Me vendes este crossbow? Sí, si quieres ¿Cuánto cuesta? Cuenta No tengo ni idea ¿O me lo prestas de aquí a 120? ¡Ja, ja, ja, no! Sí, no sé ¡Vuelte! Oye, Bosco, estoy hablando con mi maestro Es mío, tonto Ah, me dijiste que era de él Me dije, dile, Vuelte, que te preste uno, güey Pues él tiene mis cosas Ah, bueno, bueno ¿Me lo prestan de aquí a 120 para comprar el otro? ¿Tú qué dices, Vuelte? No lo voy a perder, güey ¿A poco tú no vas a...? ¿Tú no tienes colección de atos, güey? Tengo... Tengo... Es que solamente he usado como tres, güey Tengo... Usé Valle hasta un rato, pero la de... La que ven en... En pits También la tengo Pero ya me gustó pegar con Inferna Entonces van tres, güey Sí Sí Salí en la cuarta y ya, güey Y eso, güey No sé No sé 14, güey 14, güey ¿Qué dicen? Le digo a Chalkes a que... Que soltó una depoca, güey No Al final a los dos le dices que salió No No, porque ese lote es tuyo Porque tú lo manejaste, Lili Solo págale las pots Le hiciste un favor al traerlo un día No Solo he ocupado siete Que llegas en la noche todos los días No, mañana yo llego a temprano Ah, mira que... Tanka llega mañana temprano, güey Yo llego a las ocho Más temprano Solo el viernes, si me pueden esperar, llego a las once Me dejaron ese ¡Mojas jajajajajaja! ¡ Florenipollitos! Me pregunto la chapa, güey La ruidita Han dicho, ya lo podemos ver en el log, güey En estadísticas ahí lo podemos ver también, güey Ah, no nos sale tampoco Yo mañana les aviso Que sale, que voz sale En el grupo Se está tardando 4 o 5 minutos en respawnear Casi 5 Maldicho Matar este y otro y más Si no otro Yo creo que este Y quizá otro Solo quizá otro Si se apura Y eso porque ya van a desaparecer los sumones Si, cierto Hay que tener cuidado porque si no va Igual y desaparece Hay que acomodarlo donde lo acomodaste No, no da tiempo No sé Es que el Thunder Gen me lo quita También le pone XZ y no me deja moverlo Si, pero ya le quedan un minuto Le quedan menos de un minuto Un 5 de más Ah, no le quedan dos minutos Ya va a salir, ya va a salir Ay carajo Cuidado Ay carajo Se lo quitan ya ¿Estás bien Luciano? Si Ya se va a desaparecer en un minuto En un minuto En un minuto Nada A mi no me dio nada A mi no me dio nada Depo Crea Depo Crea Sácalas 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 Depo Crea Si Sácalas ¿Cuántas Ocreas llevamos? ¿Tres? Dos No manches Este da Tres Tres Vamos cuatro botes Este da el Ornate ¿No? Dijeron el Sculptom ¿No? Este da Depo Crea Ornate Mace Y Ornate Shile Ah Ornate Mace Sacamos una Ya sacamos una Ornate Mace Esas más valen 16k ¿No? No sé Las Ocreas Si Vale Puede ser 42k Ahora te digo ¿Cuántas están evaluadas? Ya puedo ver desde Mi Ya se nos fueron Yo ya lo chequeé Desde aquí 10 segundos Dice que 42 en Mace Y 16 las Legs ¿Por qué? ¿Por qué? Con NNPC En NNPC Ajá En NNPC Si En el mercado En el mercado También aquí les dice Es que tal vez Es que considera Que si no están en venta En el mercado Ahorita Te ponen el precio De NNPC Dice que 154k Ahorita En el mercado Si wey Es que si están La verdad Se son chidas A veces cuestan Los 80 El Ornate Mace Los 80 Los 80 Los 80 Son baratos Dice que 69 70 Ya se le fue 300 o sea que llevamos 500k no se la verdad si cuidenme que no hizo mal si ahora si me lo voy a llevar para acá nos quedamos aquí y nos vamos hasta allá aquí si quieres el problema es que no se si nos de tiempo wey crees que salga yo creo que si en que minuto entramos no supiste en el 47 creo que si ahí fue lo malo debimos de haber guardado la mitad de sumones nos faltan 3 minutos para que nos bote pues esta bien wey hay que guardar la próxima vez guardamos la mitad wey en 3 minutos nos botan de aquí 3 3 minutos 2 y medio ya chagos a ver si nos da tiempo esperemos que si ojala pero fue un buen video y lo viste? si suscribanse al canal amigos a ver si los los Tu no puedes decir eso No, solo leí Si puedes Si puedes Es cierto Yo no puedo decir High Fear Factor Porque yo no soy Fear Factor No, tu eres Shandermandus Y de aquí veo que eres Headfish Soy famoso ¿Y querías que saliera en la tele? O sea, algo mejor en el internet De Puerto Rico Hasta Parre ¿Dónde queda Parre? A ver como Yo creo que no Queda un minuto Queda un minuto adentro No mames Si se puede Si se puede No sale el puto como Si se puede Si se puede Ahí va 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 ¿Qué es lo que pasa? Mátenlo ¿Lo ven desde ahí? Si Vete para acá Lily ¿Por qué no lo atrapeas? Lily, yo subo uno Tiene que irse a la izquierda Fuerza Andale Y nos quedemos Ay, me está pegando muy feo Huye No Me boto Me saco Me saco Me saco No Qué emoción ¿Qué pasó? Me quedé solito Casi No 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 No